¡Qué loco! ¡Bokú tiene la posibilidad de ganar después de todo! ¡Bokú tiene la posibilidad de ganar después de todo! ¡Es una broma! ¡Vaya que es fuerte! ¡Creí que terminaría con él! ¡Ignora el dolor! Pertenezco a una categoría superior de la clase elite de guerreros que el universo ha visto. Nadie podrá superarme, y ciertamente mucho menos un amateur plebeyo como tú. ¡Soy el guerrero más grande que ha vivido! Usar el Kaioken ha aumentado tres veces, ha elevado mi masa muscular. No creo poder mantenerlo. Si sigo así, ya no podré... ¡Tu insolencia se pagará con este mundo! ¡Lo volaré en pedazos y no hay nada que puedas hacer para detenerme! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Bokú!